No eres tú, sino yo, no eres tú ¿Por qué pasarnos la vida pidiendo perdón? ¿Por qué atacarnos sin razón? Si en los caudales de tus ríos se confunden los míos No me digas que me vas a abandonar, no me dejes al azar Acobíjame en los lazos de tus brazos Tu corazón tiene tantas penas, como granos tiene la arena Pero es un fruto sin embargo, mucho más dulce que amargo Si eres así te hago enfurecer, no me dejes caer Y ahora mi pecho late fuertemente Si pones la mano lo sientes Toda una vida errante Y en un instante Tu, 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 tu